El artista compartió su emotiva reacción con los seguidores al hacer uno de su sueño realidad. Este miércoles, los fanáticos pudieron conocer el resultado final de la colaboración musical entre la reina del pop y el cantante colombiano. Maluma hizo una publicación en la que llora y hasta grita escuchando la canción, imposible contener las lágrimas y la emoción después de escuchar esto. No saben mi felicidad y lo que representa esto para mi vida, escribió. En contexto, hace dos horas el tema llamado, Medellín hace parte del próximo trabajo discográfico de Madonna. Let's block a this, why?